¿Cómo se dio el acuerdo con Gimnasia? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas son muchas y los acuerdos generalmente son en el club, como vienen comentando. Fue muy fácil y rápido, así que esperanzado a ser lo mejor en el club y a demostrar que puedo jugar. Comentar un poco a la gente cuáles son tus características, de dónde venís. Estoy viniendo de Chile, de la primera división. Me gustaría en vez de hablar más que nada, sino de demostrarle a la gente y más que nada a mi compañero en la primera impresión. Jugaste el torneo de la primera vez nacional con Defensa y Justicia. ¿Qué te parece este certamen que va a tener a Independiente, quizás como el equipo protagonista precisamente de este torneo? No, no, me parece un torneo, más que nada, muy competitivo, con muchas, no solamente Independiente, sino también está San Juan, Unión, equipos muy grandes, que dentro de todo tiene mucho poder dentro de la categoría. ¿Qué conocimiento tenés en el gimnasio en cuanto a tus compañeros? Tengo, bueno, todo compañero, ayer me di cuenta que tenía otro compañero que tuve en Imperiores, y lo conozco a Fabián Espino, en realidad lo conozco a todos para enfrentarlos, así que una linda sensación y quiero conocerlos, pero todavía no los conoces. Ignacio, vos sabés que necesitas sumar muchos puntos para salvarse del descenso, pero a su vez sumando muchos puntos también se celebra el ascenso, ¿no? ¿Estás consciente de ello? Sí, sí, obviamente, uno siempre está consciente y sabe lo que tiene que hacer el equipo. Bueno, en este momento hay que pensar en lo primordial, hay que tener un objetivo, bueno, espero que el objetivo sea sumar puntos y después que se vea todo lo demás.